Buenas, buenas a todos mis corillos de YouTube, estamos aquí de vuelta, estoy nuevamente desde mi guagua y ustedes saben que cuando yo me monto en esta guagua y prendo esta cámara es para hablar con ustedes hoy estoy como que, ajá, es porque algo está pasando, entonces les tengo que decir que me estoy conectando estoy haciendo este video porque me llegó algo un paquete me llegó un paquete, entonces es súper raro que a mí me llegue un paquete de parte de un cantante eso es raro entonces me llegó este paquete en el día de hoy de parte de ay, lo voy a tapar a lo mejor aquí no se vea nada porque yo no creo que se vea la dirección de él pero usted va y empieza a escribirle cosas de parte, aquí lo dice, de Jay Khalil Jay Khalil me acaba de enviar un paquete así que yo decidí abrir este paquete con ustedes porque yo quiero saber qué me está enviando Jay Khalil o sea, con qué permiso tú me estás enviando cosas pero me gustó la idea que me enviara algo por correo así que si tú también quieres enviarme algo por correo pues le pides el aire si yo te lo envío y me manda lo que tú quieras si es dinero mejor vamos a ver esto es como un unboxing urbano un unboxing urbano, esto es nuevo o sea, yo creo que ningún canal ha hecho esto yo creo que debo ser la primera unboxing urbano o sea, vamos a abrir cosas urbanas lo que me envían los cantantes urbanos este negocio, lo que sea así que vamos a abrir esto que lo estoy abriendo aquí ustedes lo están viendo la primera vez que veo que me está enviando Jay Khalil ustedes saben que Jay Khalil sacó un disco reciente entre nubes qué es esto? ok, vamos a ver qué lucido miren lo que veo miren lo que veo por aquí esto es un sticker un sticker de Jay Khalil con una tiene una una dona ¿dónde yo pondré este sticker? ¿dónde lo puedo poner? este, aquí o lo pongo en mi guagua o lo pongo en mi cartera o en mi celular puede ser mi celular un sticker es de Jay Khalil ahí está el sticker de Jay Khalil vamos a ver qué más me acaba de enviar este muchachito vamos a ver Jay Khalil ¿qué me estás enviando tú? ¿qué es esto? Jay Khalil qué linda mira miren esto dice ahí Jay Khalil y una nube color rosita esto es una cartera de esas de tela un bolsito de tela para que yo echar mis cosas así que wow qué lindo Jay Khalil vamos a ver qué más porque aquí hay más cosas dentro de este paquete que me trajo el chico de la barba wow Jay Khalil me mandó esto es una camisa large Jay Khalil habla claro ¿qué tú estás viendo en mí? me ves sobrepeso me ves que yo estoy comiendo mucho que me estás enviando camisas large vamos a ver oh qué linda como quiera me gusta porque este flow este flow de ropita grande se ve cool so me la voy a poner de inmediato miren aquí tienen miren qué linda esta es la camisa dice ahí Jay Khalil dice aquí entre nubes y aquí es esto es una cancha de baloncesto y aquí en el aro hay una nube una nubecita en el aro de la cancha qué linda Jay Khalil me gustó mucho está cool como que mañana mismo me la pongo mañana yo estreno las cosas así yo no puedo esperar mucho rato mañana me verán en la radio con la camisa oh mira otra camisa vamos a chequear esto estamos abriendo Unboxing Urbano vamos a abrir por lo que abro ok esta es la otra camisa Influencer Influencer dímelo Jay Khalil Jay Khalil Influencer esta es la otra camisa voy a prender el aire de de la guagua por acá ok quedó calor ok esta es la otra camisa Influencer de parte de Jay Khalil así que guau qué lindo gracias de Khalil y Jessica y también Jessica en este disco que se llama Entre Nubes Jessica eh tiene una canción con él la escuché muy linda me gusta verdad cuando yo hacen sus temitas juntos porque se escuchan bien bonito bien romántico así que mira esto está bien lindo no sé si es que es bien una línea de de ropa que ustedes puedan adquirirlo o desconozco pero por lo menos esta es mía o sea ustedes no me la van a quitar esta es mía y esta también es mía esta otra que está bien bonita ay tengo dos camisas nuevas para esta semana para estrenar Entre Nubes e Influencer Entre Nubes es el disco que lanzó Jay Khalil eh el viernes si no me equivoco este fue uno de los temas Influencer By The Way By The Way este la canción creo que se llama Harmonía de Jay Khalil están en mi playlist de Spotify e Influencer también así que busca mi playlist de Spotify Autoridad Urbana que va a escuchar la música de lo nuevo de Jay Khalil entre otros cantantes que también han lanzado muchos estrenos y discos nuevos y están en mi playlist porque lo actualicé así que gracias Jay Khalil que bello gracias gracias mira me gustó este sticker el punto es donde voy a poner el sticker de Jay Khalil o sea donde pongo este sticker miren que chulo quiero un sticker así pero mío comiéndome no sé qué ahí está sticker dos camisas un una carterita así que gracias Jay Khalil el disco está bien chévere ustedes saben que Jay Khalil lanzó este nuevo álbum que se llama Entre Nubes eh a mí siempre me ha gustado la música de de Jay Khalil desde que arrancó o sea desde el día uno porque Jay Khalil tiene un color de voz bien lindo escribe él es bien o sea como que como lo puedo explicar es una persona polifacética que toca canta escribe compone este tiene un dominio en escena también brutal así que Jay Khalil va para arriba así que nada mi gente ya saben gracias Jay Khalil por por todos estos detalles eh nada y si ustedes también me quieren enviar algo pues ustedes me escriben ahí en los comentarios y yo y yo aquí abro los paquetes porque este es el nuevo segmento de este canal que se llama ahora unboxing urbano esto es lo nuevo lo nuevo pero miren gracias nada me voy porque él solo quería hacer este vídeo abriendo abriendo el paquete sígueme en instagram porque ya puse cuando me llegó el paquete entonces hice la pregunta ya si querían que hiciera eso esto que hice con ustedes allá o aquí porque hay cositas que hago en instagram solamente y hay cosas que hago acá en youtube así que si no me sigues en instagram estoy como margaretpereztv en instagram y no te olvides tampoco primero de suscribirte al canal si llegaste aquí viste este vídeo de casualidad suscríbete al canal eh también tengo mi playlist de spotify autoridad urbana eh que está súper bueno son como yo creo que ya yo tengo como 6 horas de música ahí brutal para una fiesta o algo tú pones ese playlist y te olvidas del resto porque es música de calidad ay me voy mi gente los quiero mucho gracias a todos por ver el vídeo déjame saber por ahí en los comentarios que te pareció el disco de jay cali entre nubes que escuchaste de ese disco cuál es tu tema favorito de ese disco entre nubes así que déjamelo saber ahí abajo en los comentarios así que mi familia entonces nosotros hablamos y nos vemos en otro próximo vídeo